Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos muchísimo contenido y Esports acaba de lanzar un nuevo Player of the Month en este Robert Lewandowski y acaba de lanzar también los SBCs de íconos en FIFA 21. En este video analizaremos a un lateral que puede llegar a ser bastante interesante en algunos casos. No es un lateral del perfil muy muy rápido, pero es un lateral bastante equilibrado que de hecho puede ser utilizado en muchas posiciones. Yo lo veo como un MCD bastante bueno, pero lo vamos a tratar de utilizar en ambas posiciones, lateral y MCD, para decirles qué opinó del jugador. ¿Qué más nos ofrece este Javier Zanetti, icono medio de 88? Tenemos 1.78 de estatura, es una estatura muy buena porque puede llegar a ayudarte bastante en la posición de lateral, pero también de MCD. Es un jugador que tiene elevado, elevado en workwits, es un jugador que es diestro y tiene dos estrellas de movimientos hábiles. Yo creo que es una de las contras más marcadas con este Zanetti. Y 4 estrellas de pierna débil, que está bastante bien precisamente para usar como jugador en el medio campo. En cuanto a los stats de este Zanetti, como dije anteriormente, es muy balanceada, excepción de los stats de tiro, que tampoco son tan malos. Tenemos 83 de ritmo con 82 de aceleración y 84 de velocidad de sprint. Yo el estilo de química que sugiero para este Zanetti, depende de la posición, es un estilo de química que suba 10 de ritmo. Ya sea cazador, sombra o catalizador. En este caso vamos a utilizar un catalizador para subir ese ritmo. Tratar de usarlo en posiciones un poco más ofensivas como un MCD. En cuanto a los pases, destaco el 81 de división con 92 de centro, que es básicamente perfecto. 92 de pase corto, que es excelente. Y 86 de pase largo, que sube a 96 con este estilo de química. En cuanto a los stats de regate, 76 de agilidad con 82 de balance. Nada mal para este Zanetti. Y sobre todo destaco el 87 de reacciones y el 89 de control de balón. Muy buenos para un jugador central. Tenemos 78 de regates y 85 de compostura. Y un poco más de lo mismo con los stats defensivos. Destaco el 90 de intercepciones, que es excelente. Con el 86 de percepción defensiva, que es muy muy bueno. 87 de entradas y 86 de barrida. Nada mal para este Zanetti. También tenemos 87 de energía, que para MCD o para lateral yo creo que es más que suficiente. Con 77 de fuerza, pero destaco el 85 de agresividad. Que junto a su 1, 78 de estatura puede llegar a compensar esta fuerza que está por debajo del 80. En cuanto a los rasgos, solamente tenemos liderazgo y jugador de equipo. Son rasgos que no aportan tanto en el juego. E incluso yo creo que no aportan absolutamente nada. Pero bueno, sin nada más que decir. Vamos a ver si este Javier Zanetti, icono medio que está disponible en la sección de SBCs. Es un jugador que valga la pena en FIFA 21. Y bueno, ¿qué opino de este Zanetti, icono medio de 88? Como siempre, primero voy a hablar del rendimiento del jugador. Y déjenme les digo que me pareció excelente. Me gustó mucho en las dos posiciones que lo probé. Yo creo que la gran mayoría de nosotros sabemos cuáles posiciones son. Lateral derecho, que es su posición nominal. Y también lo utilicé de MCD. En ambas posiciones me gustó. Pero en una en particular me gustó demasiado el desempeño del jugador. Hablando concretamente como un MCD. Como MCD el posicionamiento del jugador es perfecto defensivamente hablando. No tuve ningún problema. Constantemente estuve interceptando balón. Porque la habilidad defensiva de este Zanetti es increíble. Incluso con un estilo de química de catalizador. Imagínense con un estilo de química de sombra. Que potencializa aún más esos stats defensivos. Imagínense qué tal se debe de sentir este Zanetti. La otra posición obviamente lateral. De lateral me gustó bastante. Pero tiene sus detalles. No hablando concretamente de contras. Porque no tiene contras como un lateral. Pero pues bueno, tenemos ahí el factor precio. Que es importante a considerar como un lateral. Pero como un MCD. No solamente intercepta muy muy bien balón. Sino que también distribuye de manera excelente. Y tiene un muy buen drible. Que de hecho es lo que más me sorprende a este Zanetti. O una de las cosas que más me sorprende. Tiene buena movilidad. Pero el drible no es tan alto. Créanme que no se nota. El jugador dribla bastante bastante bien. Hubo varias situaciones en las cuales. Yo interceptaba bola con este Zanetti. O más bien liberaba con los defensas centrales bola para Zanetti. Y alcanzaba a hacer dribles cortos y rápidos. Para alcanzar a liberar presión. Y lo hacía demasiado bien este Zanetti. Fue una de las cosas que más me sorprendió del jugador. Otra cosa que me gusta mucho. Es como constantemente estás atacando los espacios con el jugador. No necesita estarlo mandando a correr con L1 necesariamente. Y el jugador siempre va a estar atacando ese espacio. Ese hueco que hay entre los defensas y los mediocampistas del rival. Es ahí donde sirve un poco el alto alto. Porque también no solamente ataca los espacios a la hora de atacar. Sino que a la hora de defender regresa muy muy rápido el jugador. Es una de las cosas que por ejemplo. Cartas que tienen alto medio. Tipo un Goretzka. A pesar de que son muy buenos defensivamente. Tardan un poco más en regresar. No es el caso de Zanetti. Constantemente está esforzándose. Para tratar de llegar en la ofensiva y en la defensiva. ¿Qué otra cosa me gusta del jugador? ¿O qué otra cosa no me molestó como esperaba? La estamina. La estamina no es nada mala. No tengo ningún problema con la estamina de este jugador. A pesar de que sea un jugador alto alto. A pesar de que estuve jugando de manera muy muy agresiva. El jugador iba y venía. Y la estamina nunca representó ningún problema con este Zanetti. Ahora. Ya hablé bien de la distribución del jugador. Una cosa que le ayuda bastante a distribuir muy muy bien a este Zanetti. Ya sea desde el centro o como un lateral. Son las cuatro estrellas de pierna débil. Créanme que les va a servir mucho. No solamente para salir bien jugando. Sino que significa que tú puedes utilizar a este jugador como un lateral izquierdo. Como un lateral derecho. Como un MC. Como un MCD. Prácticamente en varias posiciones defensivas. Incluso como un central puede llegar a funcionar. Aunque lo veo más como un MCD. Si les soy sincero. Ahora. Como lateral. ¿Qué opino del jugador? Como lateral es bastante bastante bueno. Aunque bueno. Como dije anteriormente. El precio es algo que tenemos que considerar. Pero ese 83 de ritmo no es problema. Si bien no es una pro del jugador. Tampoco es una contra. Especialmente con los estilos de química que recomiendo. Catalizador. Cazador. Sombra. No van a tener ningún problema con este Zanetti. De hecho va muy muy bien por banda también. Pero me vi más utilizándolo como un MCD. Porque creo que es la posición óptima. O al menos es la posición donde más rendimiento le va a sacar. A esa combinación de factores que tienes. Buena movilidad. Buena distribución. Buenos work rates. Muy buen posicionamiento defensivo. Creo que se van a llegar a notar mucho mucho más. Desde una posición central. Como mediocampista obviamente. Hablando de un MCD. Que como un lateral. Yo creo que como un lateral. Con que sea un lateral rápido y físico. Tienes más que suficiente. Ahora. Hablando de las contras del jugador. Importante. Número uno. La posición. La posición nominal de este Zanetti. Es un lateral derecho. Por lo tanto. Es un poco complicado acomodarlo en equipos. Que sean de cuatro defensas. Yo sé que lo puedes poner en cualquier equipo. Porque es un icono. Pero a lo que voy es. Si lo quieres usar de MCD. Tienes que hacer varias cosas. O adecuar mucho tu equipo. A la hora de empezar el partido. O empezar con un jugador regular. Un bronce. Y cambiarlo en un minuto uno. Por algún lateral nominal. Para poner a este Zanetti de MCD. O la otra opción. Que yo creo que es la ideal para este jugador. Es una alineación con tres centrales. Es arriesgado. No muchos lo hacen. Pero por ejemplo. Lomferl a Mendy lateral izquierdo. Zanetti lateral derecho. Y en el minuto uno. Pones a Mendy como central. Y a Zanetti como MCD. Creo que le puede sacar muchísimo partido al jugador. Y la otra contra. Obviamente las dos estrellas de skill moves. Que si te llegan a limitar un poco. Yo en lo personal como mediocampista. Con tener la bicicleta. Con tener el ball roll. Tuve más que suficiente. Pero si salgo a considerar. En general este Zanetti. Yo creo que fue de los que más me gustó. De estos iconos que he probado hasta ahora. Y bueno chicos. Ya para terminar con el video. Cinco minutos de clip. Sacamos con este Zanetti. Yo creo que habla muchísimo del rendimiento del jugador. De verdad me gustó muchísimo este Zanetti. Yo creo que me llega a gustar un poco más que Figo. En el sentido de que me ofrece más cosas. O que siento que se puede diferenciar un poco más. De los restos de los jugadores de FIFA 21. No estoy diciendo tampoco que es la gran maravilla. Pero es de verdad muy muy bueno en ambas posiciones. Es un jugador muy polivalente. Que puede ir bastante bien en muchas posiciones. Y sobre todo es un jugador que cuesta mucho menos que este Figo. Por lo tanto si me hace una opción bastante interesante. Es por eso que en el rendimiento le pongo un 90. En ambas posiciones me fue bastante bastante bien. No van a tener ningún problema con este Zanetti. Ahora. Como lateral derecho. No es malo. De hecho es muy 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 bueno. Pero yo no sé si yo gastaría 400 mil monedas para un lateral derecho. Eso ya depende de ustedes. De su presupuesto. De las cartas que tengan en su club. Pueden tener muchas medias en su club. Puede que les falte un lateral derecho. Y este Zanetti no les va a dar ningún problema con un estilo de química de sombra o catalizador. No se preocupen por el ritmo. Porque no solamente es bueno el ritmo. Sino que este jugador les va a ofrecer demasiadas cosas en otros apartados. Por lo tanto. Si este es su caso. Adelante. Yo creo que es una muy muy buena opción como lateral derecho. Pero definitivamente donde más me gustó del jugador. Es como un MCD. Como MCD destaca muchísimo. Está en todos lados. Tiene muchísimo recorrido. Y constantemente está interceptando balón. Y distribuyendo. Pero también no solamente hace eso. Sino que también ataca esos espacios ofensivos. Que es algo que a mí me gusta mucho en mis MCDs. Jugadores con los cuales los puedas utilizar. No es tanto como el caso de Figo con Cristiano. Que puedes utilizar ese link portugués muy fácil. En el caso de Zanetti. No hay tantos links tan interesantes argentinos. Por ahí encontré a Lionel Messi en una 4-5-1. O el Papu Gómez en el caso de ir por una alineación como una 4-3-3. También puede ser opción. Pero no es como el caso de Figo. En el cual vas a aprovechar al máximo de esos links. Yo creo que no mucha gente tiene a Messi y a Gómez en el mismo equipo. Pero bueno. Ahí están esos enlaces por si quieren optar a utilizar esos jugadores. Ahora en cuanto a las calificaciones. Por apartado de este Zanetti. El ritmo de verdad es de 9 gente. Yo creo que incluso si le ponen un estilo de química de ancla. Va a ir bastante, bastante en el ritmo. Obviamente lo que yo sugiero es que pongan un sombra. O un catalizador para este Zanetti. Una vez que hagan eso el ritmo es excelente. No van a tener ningún problema. Ni como MCD. Ni como lateral. No se preocupen en ese apartado. El drible es un 8 pegándola a un 9. Yo creo que a lo mejor podría ser un poquitito mejor el factor de regates de este Zanetti. Pero en general la movilidad, la responsividad del jugador es bastante, bastante buena. El pase también es excelente de este Zanetti. Es un 9 al igual que lo defensivo. Lo defensivo es un 9 tirándolo a 10 de verdad. El jugador defiende excelente. No tuve ningún problema con este Zanetti. Lo utilicé junto a Leon Goretzka. Y creo que hacía una muy buena pareja. Y defensivamente si se me hizo un poquito superior a este Leon Goretzka in form. El físico le pongo un 8 rozando la 9 nada más por la altura. Y porque ahí le falta un poco de fuerza. Pero créanme que no va a ser ningún problema. Es un 8 de físico súper, súper sólido. Como dije anteriormente, rozándole a 9. Dos goles, una asistencia. Son números muy, muy buenos. Considerando que utilice este Zanetti la mitad del tiempo como MCD. Y la otra mitad como lateral derecho. Y una vez tomando todo esto en consideración. La calificación final que le pongo a este Zanetti. Es de 4 y media estrellas. Caso contrario el de Figo es un 4 y media estrellas muy, muy sólido. Porque creo que a pesar de que cuesta 415 mil monedas. Puede llegar a ser una opción interesante para varias personas. Especialmente si consideran utilizar una alineación con tres centrales en un futuro. O si piensan utilizar a este Zanetti como un MCD. Como MCD es excelente. Y al no ser tan, tan caro como este Figo. Puede llegar a ser una opción que puedan contemplar de manera mucho más fácil. Así que no se preocupen. Este Zanetti es un jugadorazo y va bien en varias posiciones. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video que suba en un futuro. Se viene la review de Van Der Sar. Es la opción que voy a sacar. Se viene la review de Lewandowski Player of the Month. Así que esténse muy, muy pendientes con esas notificaciones. Y también les recuerdo que a directos todos los días. A las 6 o 7 de la tarde hora México a través de Twitch. Lo siento, fue una parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Essentials Gaming. En la descripción del video. Atentos a los próximos videos. Y por hoy sería todo.